El día de hoy les traigo toda mi información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Olmecas de Tabasco vs los Tigres de Quintana que corresponden al juego número 1 del 24 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 y 30 de la tarde y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video